Hoy jugaremos al escondite en Roblox con los compas Podremos convertirnos en cualquier objeto para escondernos Y así que no nos encuentren Este vídeo será muy divertido porque habrá troleos, traiciones y muchas risas A ver a quién le toca pillar ¡El primero en pillar! ¡El primero en pillar! ¡El primero en pillar! ¡El primero en pillar! ¡Vale! Chicos, nosotros tenemos que esconder, como veis nos podemos transformar en cualquier cosa ¡Yo soy este! ¡El buzón! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy este! ¡Yo soy el rojo! ¡Ah, vale! ¡Es un buzón! ¡Pero no lo digáis! ¡No lo digáis que ahora no lo tenemos que cambiar! ¡Pero si cambia muy fácil! ¡Por ejemplo, mira! ¡Ay, me cambio! ¡No! ¡Que no lo digas! ¡Quién es el coche! ¡Quién es el coche! ¡Quién es el coche! ¡No, pero no digáis quién es quién! ¡Cállate! ¡Ya voy! ¡Que ya viene el tipo! ¡A dónde es por qué sale! ¡Que no se haya escondido tiempo ha tenido! Oye, ¿por qué se mueve la farola? ¿La farola no se mueve? ¡Ay no! ¡Que está ahí! ¡No! ¡Que está detrás! ¡No, no! ¡A la de de! ¡¡ hay no no es para le estas siguiendo ¡electo! No puede ser apiado a Raptor Ya estoy aquí para cazar a la Fenix Pero por qué a mi irá por Víctor Yo no estoy aquí chavales ¿Quién este ángulo miró a Fenix? Hola ¡No! ¡Denic me ha pillado! ¡Como no! ¡No Víctor! De verdad, tío El team es el mejor jugador del mundo ¡Eres una lechuga! Si te mueves en mi casa ¡Eh! 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 ¡Me ha salido en la cara! ¡Me ha salido en la cara! ¡Para! ¡Madre mía! ¡Como le he hecho el lío! ¡Madre mía! ¡Saque su pistola! ¡Saque su pistola! ¡A todos lados, bro! ¡Ay no! ¡Pero como! ¡Como encontró al teamer! ¡No! ¡Me lo piro corrando! ¡No! 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 ¡No me tengo! ¡No me tengo! ¡No me van a pillar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡Ralón! ¡Eeeh! ¡Woo! ¡Y a ver ahora a quién le toca pillar! ¡¿Qué?! ¡A mí! ¡Toma brinchao! ¡Vale chicos! ¡Corriendo! ¡Temos que esconder! ¡De hecho! ¡Este es un nuevo mapa! ¡Estamos en un bosque! ¡Es verdad! ¡Es un nuevo mapa! ¡Soy un parriaco! ¡Pero yo como me voy a esconder! ¡Hola chicos! ¡Yo soy del Mario! ¡¿Quién es cada uno?! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Es que ¿Cómo puedo decirlo? ¡No, no, no! ¡Hazlo es alto! ¡Yo soy Lete Lete y estoy con Leta! ¡¿Qué?! ¡No entiendo! Eh Lil y Eta ¡No entiendo! ¡Es que si te lo dijo no lo van a decir! ¡Viene! 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 ¡Ai! ¡Vale! 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 Vale. ¡Ahora contad una historia! ¡Contad una historia de miedo! ¡De terror! ¡Habia una vez! ¡Mira sea una vez! ¡La gran! Seguro que nos van a pillar Nooo Esto es bastante improbable Corre Víctor Corre Víctor Le echa el lío Le echa el lío Le echa el lío Ayúdame Víctor Vene No me pueden matar Me pueden matar No Papu No me lo puedo creer Yo sé quién son Yo sé quién son ¿Quién es este? Había una flor Había una flor Había una flor Si es verdad Si como tú que mueres muy bien Se han pillado todos tío Nos hemos cambiado todos Pringados Claro ¿Dónde estás? Están muy calientes No, no, muy fríos Uy, se puede silbar para que sepan dónde estamos No, no, Silves A ver, la silba No, pero ahora saben dónde estás, creo Hola, papá, ¿dónde estás? No, 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 no No, no, no No, no, no Pero como lo han sabido Como Timba Que mayo saben quiénes somos Que mayo saben que tenemos que correr No, no, no Chile por favor Chile 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 Vamos Cora Vamos Corre Corre Cuidado Cuidado Allí está Yo aquí estoy perfectamente escondido Corre, corre, corre Que voy a ser donde estamos ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Qué te han visto? ¿Qué te han visto? ¡Pero para qué saltos! ¡Acábelo! ¡Lo hemos patado! ¡Pegala todo de este lado! ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¡Lo está viendo! ¡Es una flor! ¡No me han visto! ¡Es una flor, ¿verdad? ¡Se acaba de pelar! ¡Pero no sabe el color! ¡No sabe el color de la flor! ¡Eh! ¡Eh, bro! ¡Qué está aquí, está encima de mí! ¡Eee! ¡Apíralo el mollo! ¡Toma! ¡Me lo acabé! ¡Qué mal! ¿Por qué te mueves en mi cola? ¡Y a ver a quién le toca ahora! ¡Me loco! ¡Sí, ¿por qué es? ¡Vale, ya estamos haciendo otro nuevo mapa! ¡Vale, chicos, chicos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Antes de que venga! ¡Lo tenemos que esconder! ¡Salgo aquí en segundos! ¡Síguidme, síguidme! ¡Corred! ¡Corred antes de que salga! ¡Seguid a la pelota! ¡Seguid a la pelota! ¡Abre, vale, vale! ¡Tú sigo, te sigo! ¡Tú sigo! ¡No, pero no lo digas! ¡No digas que eres mali... ¡Dos, uno, ya voy! ¡Voy encima! ¡Voy encima! ¡Abre! ¡Abre! ¡¿Qué puedo esconder aquí?! ¡Qué buena! ¡Ostras! ¡Qué escondite más bueno tengo! ¡Bru! ¡Qué buena! ¡Ahí no! ¡Papu, que te va a pillar! ¿Quién ha planteado una parola donde le toca... ¡Soy a Spiderman, soy a Spiderman? ¡Eh! ¡Papu, te van a pillar! ¡Qué! ¡Esto es que papu ríe! ¡Ey! ¡Quién es tonto! ¡Tinba! ¡Dolvita! ¡No, no puede llegar! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar! ¡Qué huele! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Si se va! ¡¿Que se escapa! ¡Jo! ¡Mario es un barato de basura! ¡Mario se ha ido! ¿A dónde se ha ido? ¡Me he ido yo! ¡Me he ido yo! Se ha ido corriendo Estoy para ahí Tranquilo que veo ¿Están todos aquí? ¡Están muy calientes! ¡Están muy fríos! ¿Aquí estoy caliente? Casi caliente Oye, yo creo que estaban... A ver, Athenic se ha metido dentro de algún sitio Se puede meter... ¡Claro! Se ha metido dentro de la basura ¿Quieres te lo meto? ¿Qué? ¿No está ahí? ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué ratones! ¡Aquí no me pillan, aquí no me pillan! ¡Madre mía, qué buena! ¿Dónde estás, Athenic? ¡No, que me pilla el timba! ¡¿Sabes dónde estoy?! ¡Sí, dónde estás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Si te asusta y sale corriendo! ¡Tapu, Mario! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Pero para qué vienes aquí! ¡No! ¡Claro ya saben que estoy por aquí! ¡No digas nada, tonto! ¡La silla! ¡Ey! 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 ¡Me las pillo! ¡Adiós! ¡Y Raptor está aquí conmigo buenísimo, Raptor! ¡Ven aquí, Athenic! ¡Era un... un cono! ¡Un cono! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado que soy un cono! ¡No! ¡Sí te he visto, pringao! ¡Dónde está! ¡Buenísima, Raptor! ¡No, no, no! ¡Me ha pillado el timba! ¡No! ¡Por qué me han tenido que pegar a mí! ¡Te he salvado el trasero! ¡Buenísima, Raptor! ¡Ah, vale! ¡Pila a Raptor! ¡Pila a Raptor! ¡Te ayudo yo también, Raptor! ¡Aaah! ¡Ayúdale, ayúdale! ¿Dónde estás? ¿Por dónde venías a ayudarle? ¿Por ningún lado, Papu? Creo que es esta pelotita, ¿verdad? ¡No! ¡Tengo que ganar! ¡No! ¡No! ¡Y a ver a quién le toca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tipa! ¡No nos atraparás! ¡Vale, vale! ¡Chavales! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Por qué no! ¡Por qué no hay ningún objeto! ¡Aprovecha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos luego! ¿Nos escondemos ese objeto? ¿Quién entra a vosotros? Yo creo que no hace falta Buscamos un escondite para escondernos ¿Quién ya ha tiempo tenido? ¡Nos ha escondido! ¡Ay no! Ponte algo Me va a poder lo que sea Esto es aquí ¿La he puesto? Ya le he visto Lesslie ¡Nos tombabas! ¿Y Timba? ¡Nos tombayos, nos tombayos! Uy, Timba casi los pins Se ha ido, se ha ido, ya se ha ido, chicos, que tonto Sí, ya, 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 ya ¡Míralo! ¡Corre, corre! ¡Corre, doctor! ¡Corre, doctor! ¡Corre! ¡Ay! ¡Taja! ¡A destruirá! ¿Dónde estás? El mismo sitio de la tienda ¡Ahí te he visto, te he visto! ¡Ahí viene el tíma, cuidado! ¿Dónde estás? ¿Aquí? 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 ¡Qué buen escondite tiene el Raptor! ¡Yo soy buenísimo, yo soy buenísimo Raptor! ¡Mira, mira, mira, Raptor! ¡Salta, Raptor! ¡Escione tu escondite a Víctor! ¡Mira, mira, mira! ¡No saltes, no saltes! ¡Timba! ¡Timba! ¡Timba, salta una vez! ¡Timba, conduce, conduce! ¡Ah, no, no puedes, no puedes! ¡Hay que hacer un stop! ¡Ah, vale! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes, Timba! ¡Timba, leo la noticia! ¡No es la noticia! ¡La noticia! ¡Atenix, tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Atenix, corre! ¡Me dividí, papu! ¡Me piré! ¡Corre, corre, y insistir, y insistir! ¡¿Y este en coche?! ¡¿Y este en coche?! ¡¿Qué se han llevado a Mayo?! ¡¿Qué era el coche?! ¡Vamos! 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 ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me he cambiado! ¡Mi truco, por favor! ¡No! Bueno, pues yo sí que era Víctor ¡Vamos ya por Víctor! ¡Me he cambiado a Tenix! ¿Dónde está Víctor? ¡Sí, claro! ¿Dónde está Víctor? ¡No! ¡No, tío! ¡Sí que era eso! ¡Sí que era eso! ¡Sí que era! ¡Y a ver quién le toca a Pilar! ¡Otra vez a mí! ¡Hola, Raptor! ¡Y este es un mapa nuevo! ¡Ostras, chavales! ¡El desierto! ¡Hay un montón de cosas para escondirnos! Vale, 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 listo, listo ¡Pero no le digas que eres una cabeza! ¡Pero no le digas que eres una cabeza! ¡Mira, yo lo que puedo hacer! ¡Mira, loco! ¡Parece porque ya voy a salir a buscarlos! ¡Estoy en la pirámide de Víctor! ¡Y vas a apuestar lo mismo que yo! Vale, está ahí, está ahí, chavales ¡Pero no os mováis! ¡No os voy a mover! ¡Acabo de ver un cráneo moverse! ¡Os ha visto! ¡A mí no! ¿Seguro? Definitivamente no, no os ha visto ¡Estoy escondido! ¿Y este cráneo de acá? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Casi, papu! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Es en la otra pirámide! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estamos en la otra pirámide! ¡Sí, en la otra! ¡Sí, en la otra! ¡No, no! ¡Papus! ¡Que me ha visto! ¡Corre! ¡Y justo me cruzó con Timba! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy corriendo lo más rápido que puedo! ¡Corre! ¡Han silbado! ¡Han silbado! ¡Han silbado! ¡Han silbado! ¡Han silbado! ¡Dios mío! ¡Han silbado! ¡Se ha sacrificado por el equipo! ¡Bonus! ¡No! ¡No! ¡Muy buena escondite, Víctor! ¡Muy buena escondite! ¡Seguro que no te pillan! ¡A veces lo más obvio! ¡A veces lo que se pasa por alto! ¡También es verdad! ¡Lo más obvio a veces! ¡Por alto! ¡Ah! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Primiento también! ¡No! 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 ¡No lo sabía! ¡No! ¡Mira esto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre, Víctor! ¿Quién te puede ayudar? ¡Pillarme! 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 ¡Pegale! ¡Toma! ¡Víctor! 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 ¡Me la juego! ¡Te ayudo! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Que tonto soy! ¡No! ¡Soy tontísimo! ¡Eres tontísimo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hola! ¡No! 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 ¡Te he vivido por mal en cualquier cosa! ¡Cata la R! ¡Cata la R! ¡No sabe dónde estoy! ¡No sabe dónde estoy! ¡No! ¡Si sabe dónde estoy! ¡No lo sabe! ¡Gratón! ¡Vamos a ver quién le toca a Pi... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Por fin! ¡Me toca a mí! ¡Váis a morir! ¡Escondeos bien papus! ¡Porque soy el mejor pillador! ¡Ya voy papus! ¡Si no habéis tenido tiempo! ¡Mala suerte! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Mucho calor! ¿Dónde estáis? ¡Somper escondidos! ¿Dónde estáis? ¿Cómo que hace calor? ¡Estáis en la playa! ¡Estoy viniendo! ¡Uy! ¡Pero esta planta está muy sospechosa! ¡En la playa! ¡Para aquí! ¡Esta planta no es! ¡Voy a buscar cosas sospechosas! ¡Algo sospechoso! ¡Es sospechoso! ¡Que va! ¡No hay nada sospechoso! ¡Vale estáis en la playa! ¡Seguro que estáis aquí en la playa! ¡Vale! ¡Eso sí que es sospechoso! ¡Eso sí que es sospechoso! ¡Eso sí que es sospechoso! ¡Una pelota encima de un cubo! ¡Ay! ¡Que son los dos! ¡Que los dos son los dos! ¡Pone el otro corto! ¡Y voy a por este! ¡¿Y quién es el otro?! ¡¿Y quién es el otro?! ¿Quién es...? ¡Papu! ¡Clarame si te he visto! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Jame el tío! ¡Que rápido los he pillado! ¡Cuidado! ¡Clara! ¡Quiero! ¡Pero quedan los mejores aún! ¡Víctor y macho! ¡Víctor y macho! ¡Mira! ¡Aferix! ¡Aferix! ¡Yo te pregunto algo! ¿Tú crees que es normal? ¡Si! ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Claro! ¡Brapu! ¡Víctor! ¡Dime! 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 ¡Ana nos ven! ¡Se han movido! ¡Se han movido! ¡Dime! ¡Esto sí que es raro! ¡Distraylos! 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 ¿Qué dice? Es esto! ¡Es esto! ¿Es esto? ¡Papu! ¡Pero dónde están estas ratas! ¡Pero dónde están estas ratas! ¡Ve! ¡A ver! ¡Ve! ¡Llevamos todo un rato en la playa! ¡Todo un rato! ¡Claro! ¡Es esta pelota! ¡Tampoco! ¡Estoy en la playa! No me lo puedo creer Es esto Es la palmera La palmera Tampoco La pelota Pero que no es nada Ah vale Víctor ha ido corriendo Víctor ha ido corriendo Corre Corre por el ratón Corre para el Víctor que se va No nos hemos fijado Víctor que extraño Pensaba que era este Pensaba que era este Seguido corriendo Vamos a ver si vamos Que lo pude saltar Que lo pude saltar Vamos a ver a quien le toca ahora Amayo Al final le ha tocado Voy a decir el más malo de todos Es el más malo de todos Podemos ganar Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Vale vamos todos Hay que hacer un poquito de parkour Pero no tienes que Pero para que dices eso Igualmente no has hecho lo de parkour Vamos Vamos Aunque por dentro también nos podemos meter Uy Ya me metí a la cueva No metemos en la cueva No metemos en la cueva Si yo estoy en la cueva Pero que dices que estás en la cueva Ah que ahí también hay una cueva Nos podemos convertir Nos referimos a esa Dos esto y nos No se puede No se puede Uy veo dos barris aquí Arriba Ah ya no está pillado No Papu Es el mejor del mundo Papu Corre 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 Vámonos No 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 Escape de él Cámete Cámete de cosa Si me he cambiado Si me he cambiado Si me he cambiado Ay yo me he cambiado A ver A ver Que si me he manco No Mira aquí veo un barril La primera víctima No Pero como sabe que soy yo este Me meto en la cueva En el bug Hasta luego Corre Corre No Me lo pido Me lo pido Soy este Voy a todo gasto Pero corre Víctor No Pero que ha activado la habilidad Que trapo No 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 Pero Pero la cueva no Que la cueva se la conoce La cueva se la conoce Papus ¿Como? No Pero donde esta eh La cueva esta acá abajo Mira donde esta Me va a encontrar porque esta en la cueva No hay nada no la cueva No pero hay otra cueva Hay otra cueva No no Vale Vallo si que conoces la cueva Es que Dios viene Es que Dios viene Que Vallo si que la conoce Vale vale Estoy bien escondido Mira Si si Estoy muy bien escondido Corre Que ven! Que venia! Que venia! Que venia! Vaya! 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 Que peligro! Ma ha mirado un machu con mala cara Que no No te Menos mal que me ha visto el compañero Tantísimo tranquilo Pero no silbes Eres tonto Corre Yo me quedo aquí Aquí no nos van a ver Aquí no nos van a ver Jajaja Se hacen los tramposillos Ha salido antena He silbado y que manto nos ha priado Se ha salido el raptor se ha salvado No es muy pro Venga a ver Pero que es modo de fecel Te lo dijo Ha silbado y ni siquiera lo he visto A ver silbado Silbado el marino Silbado el marino Pero no Pero para que silbado Raptor nos ha salvado Correte Vamos Me ha matado Me ha matado Se han ido por la roca Se han ido por la roca Hola Hola amigo Pero la roca no Pero Timba No Pero he perdido 5 segundos Gano 3 2 1 Y ganó Vaya el único que ha perdido Vaya el más manco de todos Y claro yo no No